Hola a todos, bienvenidos de vuelta a World of Tanks Plays en español, yo soy Rage, su anfitrión y el día de hoy les traigo otra repetición épica, esta vez vamos a estar viendo a Agus Pro 77 Ya voy a volver a hacer estas repeticiones porque además van a ser videos un poco más cortos, más fáciles de digerir Últimamente he estado haciendo videos muy muy largos, no porque quiera, de hecho suelen ser bastante cansados de hacer y bastante más largos de procesar y todo ese tipo de cosas Pero simplemente, no sé, creo que han sido días con muchas cosas que decir al fin y al cabo Y vamos a empezar con Agus Pro en su IS-4 y de hecho pueden ver que tiene su IS-4 ya con el camuflaje de, este se volvió el de 4000 de clasificatoria Estamos de hecho en clasificatoria y este va a ser un juego bastante interesante Como saben aquí en las repeticiones épicas vamos a estar pausando, vamos a estar viendo lo que sucede y vamos a estar analizando la repetición para ver que hizo bien, que hizo mal Y pues, porque es una repetición épica Tengan en cuenta que yo no he visto la repetición, solo vi el resultado y la verdad fue bastante impresionante Y esta semana les voy a traer otra repetición épica Porque vi la tabla de resultados y dije, wow, tengo que hacer un video con eso, no es algo que se vea todos los días Entonces sí, muy bien aquí, Agus Pro muy bien de inmediato En lugar de darle la vuelta al mapa se da cuenta de que están presionando por acá Y se pone en una posición para contrarrestar al enemigo Entonces muy bien jugado ahí, el E5 se está retirando con su consumible de velocidad Aquí buena idea de Agus volver a impactar a la AMX Por aquí un muy buen inicio para su equipo Eliminando un tanque de tier 10, aunque su AMX 50B tampoco se encuentra muy bien que digamos Sin duda alguna fue por lo menos una pequeña victoria para su equipo Y aquí muy bien atacando por atrás con su IS-4 Un tanque pues excepcional en casi todos los sentidos Y solo habrá que ver, obviamente ya perdieron aquí a un 50B y a un M60 El M60 presionando demasiado por la parte de atrás Y bueno, aquí muy bien jugado por parte de Agus Pro Utilizando la inmensa penetración que tiene este tanque con Hit Creo que ahí no debías de hacerte tan adelante de Agus No había ningún peligro para ti Y ahí buena, muy buena idea dispararle en las obras al E100 Sabes que está recargando Aquí tal vez usar adrenalina sería útil Tienes un 5 allá muy dañado Aquí vas a cambiar alta explosiva Buen tiro, muy bien disparado ahí Muy buena selección de munición Y vas a perseguir al E5 Lo cual no es una mala idea Simplemente no vas a dejar quedarse ahí En una posición fuerte Ahí intentando buscar la alta explosiva Pero terminas cambiando de munición normal Hasta ahora todo muy bien Realmente no he tenido que ponerle pausa a esta repetición Todavía estamos con... Pues... Está funcionando todo bastante bien Pero ahí viene un Maus Y tu Shiftan está a punto de darse cuenta De que tal vez no debería de estar ignorando al Maus Tu Shiftan honestamente está jugando pésimamente mal Está... No sabe girar su tanque Aparentemente pudo haber perseguido al E5 sin ningún problema Y es algo que tú vas a hacer Aquí buena decisión Y... Y esta es la cosa Aquí vamos a analizar la decisión de Agus Pro Y por qué es una muy buena decisión Puede que aquí esté abandonando a su equipo Pero está intentando eliminar al tanque Que solo está un tiro de ser eliminado Y que tiene más daño por minuto El Maus en este momento es una distracción Y tú no caes en esa distracción Y vas a presionar al E5 Esa es una muy buena decisión Muy, muy, muy... Muy bien tomada Y ahí pues... Ya vas en 4200 de daño Todavía queda mucho que hacer Y qué mala suerte Ahí no logras eliminar al E5 del todo Y el E5 de hecho te hace daño a ti Y tú a él no Y por lo general el E5 en realidad es un tanque relativamente ligero Pero bueno, uso ahí el de alta explosiva Al cachete de la torreta El Shiftan si definitivamente no sabe lo que estaba haciendo Y si la cosa no se está tornando muy bien para ti Aunque tu E100 todavía tiene bastante vida Había en un M60 Y todavía hay un Shiftan enemigo en alguna parte Entonces, digamos que tienen que apresurarse Aquí otra vez Buena decisión Buena toma de decisiones Porque tenían exactamente la misma vida No exactamente Pero tenían aproximadamente la misma vida El MAUS y el M60 Y tú te estás concentrando en el tanque Que tiene más daño por minuto El tanque que tiene más movilidad Y el tanque que representa un riesgo mayor para tu equipo Y aquí el MAUS está haciendo un muy buen trabajo El MAUS enemigo Que es no dejarte pasar Entonces, sin duda Una excelente jugada por parte del MAUS Y ese Shiftan está lleno Dios mío, eso no es bueno para ti Pero aquí, muy bien No te quedas a ver lo que va a pasarte Vas directamente contra el M60 Y ahí, oh Dios mío Que eso fue un error muy grave Pero honestamente No fue completamente tu culpa Simplemente el manejo del arma del IS-4 Deja mucho que desear El Sheridan está diciéndote Noob Pero el Sheridan seguramente no hizo nada Y ahí, wow Excelente tiro Compensando completamente El primer fallo Pero sin duda alguna Ahora te estás enfrentando a un Shiftan Que está intentando correr de ti Y ponerse en una posición más segura Pero muy buen tiro ahí Honestamente Yo en este momento De este Shiftan No me parece Particularmente peligroso Pero no lo dejes ponerse En una posición Donde pueda Usar su depresión de arma Aquí lo que tienes que hacer tú Es evitar Que él use esa posición Y muy bien Muy bien disparado ahí A su cúpula Excelentemente Jugado ahí Y muy bien Estás usando el Shiftan enemigo Como protección Y aquí En esta posición Wow Ese tiro Justo por abajo Y de hecho No se alcanzaba a marcar El tanque enemigo Logra pasar Milagrosamente por abajo De la torreta del Shiftan destruido Y sin duda alguna Muy muy bien jugado Hasta ahora Este Shiftan enemigo Ya deberías de estar Dándote cuenta De que no es muy brillante Entonces puedes usar La armadura del IS-4 Para Básicamente dominarlo Y es lo que estás haciendo Definitivamente estás presionando Ahí él logra impactarte Estás a tres tiros De ser destruido Pero él está A dos Tuyos Entonces Aquí estás haciendo muy bien Estás intercambiando tiros Que es la forma más Sensible de jugar Esta situación Y Bueno Ya no necesitas Más que una penetración Con alta explosiva Antitanque Tienes muy buena penetración Con este tanque Y el Shiftan A esta distancia Aquí Básicamente te está dando La destrucción Ahí muy bien jugado Al final Quiero decirte que Agus jugaste eso Muy muy bien Intercambiaste tiros Y te pusiste Tú en la parte de arriba No dejaste que él Tomara una posición fuerte Y también quiero decir Que ahí al final Lo hiciste muy bien Porque muchas personas Se desesperarían Muchas personas dispararían Sin apuntar Y eso les podría costar El juego Aquí tú todavía tenías Bastante vida para dar Pero lo que hiciste Fue en lugar de agarrar Y simplemente disparar Sin apuntar Agarraste Te detuviste Cambiaste munición Premium Te aseguraste De que fuera A penetrar el tiro En una placa Plana Disparaste Y te llevaste El juego Con 8,340 de daño 360 de este De daño Rebotado Y aunque no rebotaste Mucho daño Creo que Hiciste jugadas Muy buenas Creo que este juego Tuvo jugadas muy buenas Que fue Todo lo que les he dicho De No se concentren En el Sheridan Que está diciendo Noob Y cosas así Porque es un 47% Tú hiciste 8,000 de daño En serio Te va a criticar Pero bueno No te concentras En lo que te están diciendo Otras personas Sino que Concéntrate en tu juego Y es algo que yo también Cometo el error de hacer Que a veces estoy intentando Como pelearme con personas Mientras peleo Contra el enemigo Y no puedes pelear En dos frentes Al mismo tiempo Lo que hiciste además Algo que me gustó mucho Esa decisión de eliminar Al E5 Me pareció Muy 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 buena Me pareció excelente Entonces Eso sin duda Puede que te haya ganado Al juego Y el no dejar Escapar al M60 Si hubieras dejado Escapar al M60 Que es un Re-roll Completamente nuevo O si hubieras dejado Escapar al E5 Que es también Un re-roll Pero es un muy buen Jugador Estos dos jugadores Pudieron haberte Hecho pedazos Pero te encargaste De eliminarlos Gracias a eso Les quitaste Sus jugadores Más valiosos Su Shiftan No sabía muy bien Lo que estaba haciendo Para ser completamente Justos Un 43% Que no debería De estar jugando Tier 10 Y este El mouse Jugó muy bien Contra ti Dentro de todo Aunque sea un 47% Jugó muy bien Y supo muy bien Lo que estaba haciendo Pero tú Simplemente tomaste Las decisiones correctas Que fue Elimina al tanque Que representa más peligro Y que tiene menos vida Que vas a eliminar más rápido Lo hiciste con el E5 Lo hiciste con el M60 Y gracias a eso Lograste ganar Y gracias a eso Lograste ganar Con 8337 De daño hecho total Tres enemigos destruidos Y te dieron Más 70 De clasificatorias Creo que es De los números Más altos Que he visto Para ganar clasificatorias No me gusta mucho jugarlas Pero de todas formas Fue un excelente juego Espero hayan disfrutado De esta repetición De Agus Pro Sin duda alguna 24 tiros disparados 22 impactos Fallaste 2 tiros De 24 Y 22 penetraciones Entonces realmente Fuiste muy 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 efectivo Esa Alta explosiva Que usaste Contra el E5 Pues realmente No tengo mucho que decir Tal vez Digamos que mi única crítica Sería que aprendas Mejor a angular Tu armadura Porque pudiste haber Rebotado varios tiros Con el IS-4 Que no rebotaste Porque no estabas Angulando correctamente Y aparte de eso Sin duda alguna Fue un muy buen juego Entonces si Chicos Espero hayan disfrutado De este video Un video como les digo Un poco más rápido Un poco más dinámico Y sin más que decir Nos veremos En la próxima Tengo otra Repetición de este tipo Que ahorita voy a grabar Entonces va a ser Bastante emocionante Que ahorita voy a grabar